Chiquilla bonita, llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada